¡Pasha! ¡Ayúdame! ¡Pasha! ¡Yo quiero jugar también! ¡No! ¡Eres muy pequeña! ¡Pasha! ¡Yo quiero jugar también! ¡No! ¡Eres muy pequeña! ¡Pasha! ¡Yo quiero también! ¡No! ¡No! ¡Quiero ser grande! ¡Espera! ¡Pasha! ¡Ayúdame! ¡Oh oh! ¿Qué sucedió? ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Soy muy pequeña! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡La bola! ¡Hola! ¡Oh, fantástico! ¡Oh, perfecto! ¡Vamos a saltar! ¡Oh, la bola! ¡Pasa! ¡Esa pelota es mía! ¡Aleona! ¡Yo quiero jugar con ella también! ¡Vale! ¡Hola! ¡Guau! ¡Aleona! ¡Juguemos juntos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleona! ¿Dónde están? ¡No sé! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¿Alena? ¡Oh! ¡Alena, ¿qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Es este mi cubo? ¡Ajá! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Alena? ¿Ah? ¡Alena! ¡Ah! ¡Alena! ¿Dónde está mi control? ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vamos a jugar juntos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasha! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Pasha, mira! ¡Pasha, mira! ¡Pasha, mira! ¡Wow! ¡Alena, lo hiciste! ¡Ahora, juguemos juntos! ¡Está bien, pero no puedes dañar nada! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ahora eso es todo! ¡Ahora eso es todo! ¡Oh! 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 ¡Oh!